El momento para fans de Xbox y de su franquicia Insignia ha llegado. 8 de diciembre marca una fecha por la cual muchos fans llevamos esperando 6 años. Saber qué pasó con Cortana, el Master Chief y la UNSC. Esas cosas no las voy a discutir aquí porque esta será una reseña sin spoilers. Si gustas un video discutiendo la campaña y un poco más de detalles unos días después del lanzamiento, déjamelo saber. Tuve la oportunidad de jugar la campaña de Halo Infinite antes de su lanzamiento, de hecho la jugué más de una vez. Además del multiplayer que ya hemos jugado por un par de semanas que no estaré discutiendo aquí, hablaremos solamente de la campaña. Antes de continuar te recuerdo que puedes comprar playeras de Cultura Videojuegos en NiñoGamer.com. El link está en la descripción, es una manera muy cool de apoyar al canal y llevarte algo para ti. Hey que tal Legion, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Son ya 20 años desde la llegada de Halo y Xbox a la industria de los videojuegos. La franquicia no ha tenido un camino fácil desde que Bungie dejó Microsoft, pero Halo Infinite busca reenamorar a fans viejos y darle un excelente juego a los nuevos. Y vaya que lo logra. Empecemos por lo gráfico. Halo Infinite es justo lo que vimos en los previews. Un regreso al estilo de arte clásico de la franquicia, desde las armas, los escenarios naturales, las estructuras, etc. Pero también mantiene un toque fresco. El juego tiene una atención al detalle muy grande cuando se habla sobre la calidad de texturas. Todo lo que hay dentro de los escenarios, tanto en el mundo abierto como en las misiones cerradas, está muy bien trabajado. Podemos ver una mejora significativa de lo que se enseñó el año pasado. En realidad un salto considerable en cuanto a los personajes, lo cual da gusto, ya que el retrasarlo fue una buena decisión. Las cinemáticas son renderizadas en tiempo real. Solo hay una en CGI que es justo al inicio. En estas podemos ver detalles como la armadura del Master Chief y la cara de los demás personajes, así como los escenarios, de una manera muy detallada. Sin embargo, tienen algo extraño. No se ven del todo fluidas considerando que el juego corre a 4K utilizando resolución dinámica y a 60 cuadros muy estables en su modo de calidad y que apunta a 120 cuadros por segundo a 1440p en su modo de performance. Aún así nunca se siente fluida completamente la animación de las cinemáticas, mientras todo lo demás corre de forma estable. Salvo el modo de 120 cuadros que tiene caídas, pero es muy difícil mantener 120 cuadros en este hardware. Básicamente en cualquiera de la nueva generación. De hecho, este detalle de las animaciones también pasa con la recarga de las armas. Considerando la cantidad de cinemáticas y claro, el peso que tienen en la campaña, espero que esto sea solucionado, pero en el momento de mi reseña, en el build que se me dio, esto es algo notable. También hay diferencias entre lo que vimos en la presentación del juego y lo que tenemos ahora como producto final, ya que uno es CGI, era básicamente hecho a mano, y el otro está corriendo en el motor. Podemos ver una diferencia de las iluminaciones y los personajes. Halo Infinite se presenta de una manera excelente. Después de la secuencia inicial, se te pone en una misión clásica donde puedes observar el buen trabajo de iluminación que se ha hecho para estas partes del juego. A través de toda tu odisea contra los desterrados, te encuentras entre pasillos, cuartos y salas muy bien trabajadas, no solo en diseño, sino en su calidad visual. Y cuando transicionamos al mundo abierto, podemos observar un mundo mucho más detallado que lo que habíamos visto el año pasado. Considerablemente. La vegetación está mejor definida, la línea de dibujo a distancia es mucho mayor, y da una sensación de magnitud y profundidad a Z Halo que te ayuda a disfrutarlo mejor. Pero a diferencia de los escenarios cerrados, el mundo abierto tiene algunos detalles, principalmente con el sombreado que lo hace lucir extraño, sobre todo cuando te encuentras explorando un lugar alto y puedes ver a la distancia, ya que cosas como árboles, montañas, entre otras cosas, no tienen sombras adecuadas. Pero ver este mundo lleno de vida y naturaleza, combinado con estas estructuras compuestas por formas hexagonales, dentro de un Z Halo que está fragmentado, cosa que es realmente notoria en tu exploración, es algo que jamás habíamos experimentado a esta magnitud en la franquicia, pero se siente familiar. Es como si el juego fuera la primer misión dentro de un Halo que vimos en Halo Combat Evolved, pero a una escala increíblemente mayor. El juego se lleva a cabo en diferentes zonas, no puedes acceder a todo desde el inicio y se va desbloqueando de una manera muy integrada con la narrativa. Me hubiera gustado ver diferentes biomas, ya que solo podemos ver este bosque de los previews, no hay montañas nevadas, zonas desérticas, bosques que parezcan venenosos, entre otras cosas que ya hemos experimentado en la franquicia, lo cual si lo hace sentir un poco plano en este aspecto. Esto podría ser justificado con el hecho de que pase en una zona muy pequeña de Z Halo, pero es algo que me hubiera gustado ver, variedad, ya que en la campaña si vemos varios escenarios, la gran mayoría de ellos en estructuras Forerunners y parte de las instalaciones de los desterrados, lo cual te envía directamente al primer Halo de la franquicia, pero con una calidad visual moderna. El motor Sleep Space da una muy buena primera impresión, y emociona el ver a donde lo llevarán dentro de esta generación cuando ya trabajen solo en un juego para el nuevo hardware. A pesar de mi crítica al sombreado e iluminación del juego, y mi deseo de ver diferentes biomas en el mundo de Halo Infinite, tiene una muy buena calidad visual, y las zonas cerradas son un deleite y el juego corre de una forma muy estable en Series X. Debido al tamaño del juego, el tiempo no me dio para analizarlo por completo en Series X, pero como mencionaba al inicio, este no creo que sea mi único video sobre Halo Infinite, así que esperen contenido más extendido una vez que el juego salga oficialmente y se liberen los embargos establecidos. Es agradable ver de vuelta el look clásico y como lo combinaron con las decisiones artísticas que 343 ha tenido en la franquicia. Es una buena amalgama de ambas, con excelentes texturas que se extienden por todo Z Halo, y una diferencia notable en los modelos de los enemigos. Adiós Craig, fuiste un muy buen meme. Ahora, hablemos del audio. La música de Halo es icónica, y el cómo te acompaña a través de tu exploración o los combates es una de las cosas que más aprecian los fans de esta franquicia. En esta ocasión, el soundtrack hace lo mismo que el aspecto gráfico, apelar a lo clásico. A los temas de Martin O'Donnell, esos sonidos de percusiones y cuerdas fuertes que te acompañan durante tus combates, así como esa tenue instrumentación con tonos de misterio mientras descubres los diferentes rincones de Z Halo, te hacen sentir justo en casa. Es lo que esperarías de un juego de la franquicia, pero tira más a lo que se logró en los primeros juegos que a los más recientes. Aparte de eso, la ambientación es muy buena. Puedes escuchar sonidos de la naturaleza cuando vas explorando el mapa. Animales, el viento, agua, además de los sonidos de batallas como explosiones a distancia, te acompañan mientras estás fuera de combate descubriendo el mundo que tiene Halo Infinite para ti. El juego tiene dos rangos de sonido, dinámico y comprimido. El dinámico es el óptimo para escuchar todo como está destinado, con ruidos fuertes altos y bajos muy muy tenues, mientras el comprimido normaliza el sonido para que todo se escuche de una buena manera a un volumen bajo. Te recomiendo jugar en dinámico y con audífonos, y tómate el tiempo de pararte en alguna montaña o un lugar alejado y escuchar el ambiente. El sonido de las armas, vehículos, explosiones, etc. es excelente. Se nota la tensión que se le puso a este apartado. Y las voces son increíbles, aunque debo de admitir que mi gusto está más inclinado por las voces en inglés, y así fue como jugué el título. Pero también me di la oportunidad de escuchar el doblaje latino y no está para nada mal, pero sigo prefiriendo la intención y dirección que se le dio a las voces en inglés. Ahora, hablemos de la historia. Con 20 años de historia, Halo se ha convertido en una franquicia con un lore muy extenso. Su historia abarca miles de años en este universo, involucra civilizaciones antiguas, un reinicio de la humanidad, armas que podrían destruir una galaxia, fanáticos religiosos, traidores, entre muchas otras cosas. Pero un elemento ha sido central en toda esta historia, la relación del jefe maestro y Cortana. Después de los sucesos en Halo 5, no tenía idea de cómo iban a arreglar todo esto, o cómo la entrada de los desterrados iba a formar parte de esta historia. Me gustaría decir que si eres un jugador nuevo vas a entender perfectamente todo lo que está pasando en pantalla cuando juegues Halo Infinite, pero no. No, no es así. Tal vez tengas alguna idea y puedas ver la dirección en la que va, pero muchos detalles te van a pasar de largo. Se ha convertido en una historia con tantas partes que es muy difícil lograr con un solo juego, sin contexto, explicar todo. Sin embargo, en esta ocasión no se siente tan divergente. Con tantas partes paralelas, 343 creó una cohesión mayor a lo que habían hecho anteriormente. Evitaron meter demasiados elementos extras a los ya conocidos de la franquicia. Si conoces tu historia, Halo Infinite va a tener perfecto sentido. Incluso me atrevería a decir que para aquellos que solo jugaron Halo 4 y 5, la historia para ellos básicamente va a tener sentido. Los desterrados hacen una entrada brutal desde el inicio del juego, estableciendo que son agresivos, inteligentes y muy fuertes, poniendo en graves aprietos al Master Chief y a la UNSC. Esharom, nuestro rival en Halo Infinite y mentor de Atriox, es un enemigo con líneas muy buenas, así como el mismo Atriox. Existe un buen guión en este juego. Las cinemáticas son el lugar principal donde podemos ver la interacción entre todos los personajes. Están bien escritos y entregan líneas con impacto de una excelente manera y como ya nos tiene acostumbrado Halo, con giros que te sorprenden. Algunos de estos podría ver que no les gusten a algunos, pero a mí me pareció una muy buena manera de tratar de solucionar algunas cosas de la narrativa que no se sabía hacia dónde iban a ir y de cerrar ciertos arcos. Una de las cosas que me sorprendió es el desarrollo que se le dio al Master Chief. Generalmente lo vemos como un personaje estoico, con one liners de impacto y no expresando muchos sentimientos o dando su opinión sobre las situaciones que vive, como un soldado imparable que no cuestiona su misión. En Halo Infinite esto es diferente, sigue teniendo esa determinación, pero tiene un desarrollo mucho mayor que en juegos pasados. Incluso cuestionando algunas de sus decisiones y tratando de corregir las cosas. Sí, como un Spartan, pero se nota esa intención personal. Además de que la arma, The Weapon, esta nueva inteligencia artificial ayuda a desarrollar esta parte del Master Chief, aunque arma a veces peca de inocente o falta de experiencia. Es como si fuera una niña ante ciertas situaciones, lo cual le da cierto encanto o puede resultarte tonto, depende de cada quien. Pero te ayuda a ver ciertas cosas, como por ejemplo, exaltar la belleza de algo bien hecho e impresionante por lo que es, aunque represente un peligro para la humanidad. Ese tipo de detalles dan cabida a cierta interacción un poco más fraternal entre estos dos personajes, y a esto si le sumamos a Echo 216, el piloto que encuentra al Master Chief varado en el espacio y lo ayuda a volver a tener funcionalidad, se crea algo más complejo. Este personaje lo único que quiere es volver a casa, y creía que lo iba a lograr encontrando a John 117, pero cualquiera que se ha topado con el jefe maestro, sabe que tranquilidad es lo último que va a encontrar. Así que se ve envuelto en el conflicto de Zeta Halo, con el Master Chief queriendo recapturar bases de la UNSC, ver qué pasó con otros Spartans, detener el avance de los desterrados, salvar Marines, y sumado a esto, los tres personajes descubren en conjunto los misterios que esconde este nuevo Halo. El conocer las motivaciones, arrepentimientos, deseos, y todo esto de los personajes que nos presenta el juego, sean villanos o héroes, es una muy buena parte para complementar el excelente gameplay, y es agradable ver después de tantos años, a John siendo más humano, y no solo ese marine inquebrantable y que sigue su misión sin importar nada, cosa para la que tanto el piloto, como el arma, sirven mucho. En cuanto a cómo se coloca este juego en la línea temporal, y cómo ayuda a solucionar conflictos o líneas narrativas, Halo Infinite hace un buen trabajo poniéndonos al día con que sucedió durante el periodo entre Halo 5 y esta entrega, y crea un buen arco para sus distintos personajes. La verdad, si me dejó con ganas de más, pero nada que ver con Halo 5, me dejó mucho más satisfecho. Es una de las campañas más divertidas e interesantes de toda la franquicia. Ahora el gameplay. Halo Infinite es un juego que hace dos cosas muy bien. Vuelve a la forma clásica de la franquicia, sus mecánicas de disparo, diseño de niveles, etc. Y la otra es introducir mundo abierto a Halo. Al iniciar Infinite, te recibirá con una misión clásica, pasillos, desarrollo lineal, combates con verticalidad, te va a dar el gancho para que juegues libremente con él durante este periodo, y después de esta introducción, te va a soltar a Zeta Halo. La manera más cercana de describir este mundo es La segunda y tercera misión de Halo Combat Evolved, áreas muy abiertas donde navegas para cumplir tus objetivos. Solo que en esta ocasión se te presentan diferentes situaciones. Uno de mis temores es que este juego fuera a ser como Far Cry, porque si bien puedo disfrutar de un Far Cry, no me gustaba la idea de ver a Halo tomar esa dirección. Para mi agrado, no fue así. Si bien cuando caes en una de estas diferentes zonas, porque el mapa no está abierto completamente desde el inicio, hay que aclarar eso. Pero se te presentan varios objetivos. Estos son meramente opcionales. Puedes jugar Halo como siempre lo has jugado, yendo a la misión principal, pateando traseros y sin preocuparte por desbloquear nada. El juego hace muy buen trabajo con balancear la exploración y el gameplay clásico. Sin embargo, si decides explorar, te encontrarás con núcleos de Spartan para mejorar las diferentes power-ups que te da el juego, que ya hemos visto en el multiplayer, el gancho, detector de amenazas, el impulso y la barrera desplegable. Estos los puedes mejorar para hacerlos más efectivos tanto en defensa como en ataque, así como mejorar tu escudo. Aparte, recuperar bases te dará acceso a un tipo de almacén donde podrás recoger el arma que tú quieras, o pedir que el piloto te lance un Warhawk o alguna de sus variantes, entre otros vehículos. También puedes destruir bases de los desterrados, misiones que van desde abrirle paso a la UNSC, destruir suministros de combustible, entre otras cosas, y destruir sus torres de propaganda. También existen misiones donde acabas con alguien de alto rango dentro del ejército de los desterrados. Estas misiones en específico te recompensan con una variante de las armas del juego, por ejemplo, una pistola de plasma que carga mucho más rápido, una espada de energía mucho más efectiva, entre otras cosas. Pero estas armas no solo se encuentran acabando con estos enemigos, sino también explorando los rincones de Zeta Halo, donde encontrarás algunos easter eggs, así como por ejemplo un sniper que carga 20 balas y tiene una cadencia de ritmo mucho más rápido, pero que no es tan efectivo a distancia, es más para mediana distancia. Además, en tu exploración también podrás encontrar cosméticos para el multiplayer. Ah, y también puedes rescatar a Marines que han sido atrapados por los desterrados. Todas estas misiones te dan valor, y no que te den valor para afrontar el juego, no, es como un tipo de puntos que van desbloqueando las diferentes cosas dentro de los FOBs, estas bases que mencionaba donde puedes pedir armas y vehículos, que te sirven también como puntos de viaje rápido, así que cumplirlas te recompensa con acceso a más cosas para tener una exploración con menos peligro o más divertida. Así que si decides explorar, cosa que te recomiendo, te vas a encontrar con recompensas básicamente por todo lo que hagas, pero si decides irte derecho a las misiones principales, también es una opción. Incluso el mismo juego decide dejar de lado el mundo abierto después de cierto tiempo, metiéndote en el clásico juego lineal que amamos de esta franquicia durante misiones extensas, lo cual ayuda a que ni el mundo abierto haga tropezar las misiones, y viceversa. Sin embargo, el diseño de niveles, de batallas y la estrategia con la cual sobrellevar cada una de ellas, fue muy bien trasladado a las áreas abiertas, y me agradó mucho ver que la inteligencia artificial reacciona como esperarías, flanqueando, buscando llegar por tu espalda e incluso atacándote desde muy lejos. Si acabas con un enemigo lejano, acuden a la zona de donde disparaste, y pueden empezar a atacarte a una muy larga distancia. Cosas como el gancho, además, hacen de estos combates abiertos algo muy entretenido. Aparte de que el gancho ayuda a la exploración de una manera excelente, porque puedes alcanzar lugares muy altos, o empezar a jugar con diferentes cosas que hacen de este sandbox muy divertido, entretenido, y que estoy seguro que todavía no he visto todas las posibilidades que existen, con las físicas de este título, así como todo lo que se puede hacer con vehículos y todo esto. Una vez envuelto en combate, te verás con la necesidad de utilizar todas las armas a tu disposición. Halo Infinite hace un excelente trabajo poniéndote en situaciones en las cuales usarás todo el arsenal que el juego tiene, haciéndote ver su efectividad hacia diferentes enemigos. Pero gracias a la existencia de módulos para recargar tu munición, el jugador puede seguir su estilo de juego. Aparte, también logra esto con los diferentes power-ups, donde las batallas van a requerir que utilices tus diferentes habilidades para sobrevivir, sobre todo en dificultades más altas, ya que en legendario te exige que uses todo lo que tienes a mano. Las nuevas armas se integran muy bien al gameplay y hacen el arsenal crecer significativamente, pero también representan la brutalidad de los desterrados, ya que son agresivas, ruidosas y visualmente un espectáculo. Las batallas y su diseño tanto en zonas abiertas como cerradas son muy buenas, y la exploración no abusa de ninguno de sus elementos, como encontrar semillas de poder para darle energía a una puerta, o encontrar un switch para abrir la puerta adecuada. No son reutilizados hasta la muerte, y eso los hace sentir bien cuando se te presentan. Un elemento muy importante es el movimiento. De una manera, 343 encontró un buen balance entre el sprint y el movimiento normal, incrementando la velocidad del movimiento cuando vas caminando, y reduciendo la velocidad del sprint, dándole a ambos tipos de jugadores lo que quieren. Aunque el sprint sirve también para ligar habilidades, como deslizarte y luego utilizar el gancho, llegar con un enemigo, etc. Puedes hacer cosas muy divertidas. Aparte de que también puedes utilizar el gancho para jalar armas, ya sean armas nuevas, o algunas que veas en el piso que te sirven para recargar la munición de la que estás utilizando en ese momento, o para jalar las semillas de poder, jalarte hacia enemigos, quitarle el vehículo a un enemigo, entre muchas cosas. Es divertidísimo usar el gancho, de hecho fue el power-up que más usé durante el juego, y seguro el que la gran mayoría de ustedes también va a utilizar. No importa si estás en una zona abierta o en una misión clásica de Halo, disparar, moverte, acabar con enemigos, esquivar, salir de situaciones peligrosas, atraer armas con tu gancho o jalarte hacia enemigos y acabarlos de un martillazo, un golpe con la espada o lo que se te ocurra. Todos estos escenarios son muy satisfactorios. Es el Halo más divertido en años y eso es buenísimo, y me da muchísimo gusto poder decir eso. Además, los elementos de Sandbox ya han hecho su aparición en el multiplayer con las físicas permitiendo cosas como lanzarte con un gancho a distancias muy largas después de haber hecho volar un vehículo por los cielos, entre otras cosas que seguro empezarán a salir a la luz cuando más jugadores pongan sus manos en él. Halo Infinite es, como dije, el Halo más divertido en años, con una historia que retoma de buena manera los arcos creados anteriormente, dando resolución a algunos ellos de manera satisfactoria, aunque tener a todos felices siempre va a ser muy difícil. Para mi agrado, y espero el de muchos de ustedes, el mundo abierto no hace tropezar a la fórmula que tanto nos gusta, sino viene como un complemento, tal vez lo único que no te podría agradar es que tienes que transportarte de una misión principal a otra, cosa que no tienes que hacer siempre y que antes también no sucedía. Pero te da esos paisajes y esa sensación del primer juego que es increíble revivir, con un Warhawk y unos Marines ayudándote a acabar con quien se atraviesa en tu camino. Sí, gráficamente tiene algunos detalles, el sombreado a distancia, el trabajo de iluminación en algunas zonas y que las cinemáticas se ven raro. Y que esto se vea también en las animaciones de recarga crea esos pequeños espacios para disgusto en el que de otra manera es un excelente juego de disparos y un muy, muy buen Halo. Definitivamente un título que debes de probar si eres fan de la franquicia o quieres adentrarte a ella. Si quieres ponerte al día, hay muchos videos aquí en YouTube que te pueden explicar toda la historia. O puedes darte todos los títulos que están en Game Pass, incluso este último, Halo Infinite. Puedes jugarlo en PC, Xbox One, Series S, Series X o incluso en xCloud. Y sinceramente deberías de hacerlo. Y bien legión, ese fue mi análisis de Halo Infinite. Quería sacar esta reseña el lunes, pero claro, tenía que hacer una reseña como las de siempre, un análisis largo hablando de varios aspectos. Estoy muy contento con esta entrega, de hecho estoy más contento con la campaña que con lo del multiplayer. Creo que ya muchos saben qué opino del multiplayer y su sistema de progresión, además de lo que sucedió con los modos SWAT y todo eso que están en el juego y todo lo que está pasando en la comunidad que está siendo originado por el multiplayer. La campaña es otra historia, está bien hecha, es divertida, interesante y la verdad no la puedo dejar de jugar. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos, además comenta qué es lo que opinas tú de Halo Infinite, si estás emocionado, si ya empezaste a jugarlo, etc. Todo. Sé que la comunidad de Halo es una comunidad muy apasionada, así que quiero saber sus opiniones. Si quieres apoyar más el proyecto, puedes ir a la campaña de Patreon, el link está en la descripción o comprar alguna de las playeras de cultura videojuegos. Como siempre, muchísimas gracias a los que ya apoyan de esta manera. Recuerda suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones para no perderte nada del contenido que creo para ustedes y suscribirte sería muy cool ya que ayuda a darle más exposición a estos videos, ya que mucha gente que ve los videos no está suscrita al canal, YouTube me dice eso y si pudieras darle suscribir sería de gran ayuda. Y también me puedes seguir en Twitter y en Twitch donde me encuentras como AlexCBJ. Eso es todo por mi parte, espero que hayan disfrutado de este video, espero que disfruten de Halo Infinite, en realidad es algo que hemos estado esperando muchos años y es muy bueno verlo llegar en esta forma. Sí, no es perfecto, pero es muy muy bueno. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!